En cuanto a obras en esta ciudad, les quisiera decir, ¿qué ha hecho el PSOE por Cádiz y su gente? Pues se hizo un plan de reforma en algunos colegios de Cádiz, llamado Plan Ola, en el que había un compromiso que en dicha obra debía de trabajar un 40% de personas de Cádiz y capital. Se le hizo un seguimiento a dicha obra, en el cual yo participé, para ver si era verdad. Y se cumplían los requisitos. Y solo en un colegio las cumplían, los demás no. Estos hechos se denunció al medio de comunicación llamado Cádiz Directo. Y el PSOE no hizo caso, omiso de esta denuncia. El resultado de estas obras, con la mayoría sin personal de Cádiz, es nefasto. Pues ha pasado un año, y aquí traigo un artículo del diario de Cádiz. ¿Que lo podéis ver? Donde ya presenta el defecto de obra. Hace cuestión de un año, señores, me planteé aquí en este salón de pleno, pidiendo y exigiendo ayuda para la escuela de hostelería de Cádiz. Bueno, pues ha pasado un año completo y no hemos sido capaces de solucionar absolutamente nada. La escuela sigue cerrada, los trabajadores ahora mismo llevan cinco meses sin cobrar, y el alumnado no tiene constancia de que vaya a empezar el nuevo curso. Me senté con todos los señores, oposición, ayuntamiento, Izquierda Unida, con todos me senté, hablé con ellos personalmente, le pedí por favor que nos ayudaran, y han pasado de nosotros, o sea, olímpicamente. Señor Terrada, le quería decir, tanto que habla de los presupuestos, del dinero público y demás, los profesores de la escuela llevan ahora mismo cinco meses sin cobrar, y se van a pegar sin cobrar hasta enero, ¿vale?, de dinero público, por no hacer nada. Eso también hay que seguirse al partido, su partido está gobernando en la Junta, señor Terrada. Yo lo pediría, ¿eh?, o sea, porque es dinero público, y tanto más gastamos dinero público por un lado, estamos más gastando dinero público por otro. Entonces, pido, exijo a la señora alcaldesa, también se lo pedí, que por favor, por favor, ya no es por los trabajadores, creo que los 40 alumnos de esa escuela y los que quieren entrar en ella, por la calidad de formación que ha impartido esa escuela durante los años que ha estado abierta, siga adelante. Creo que es importante que esa escuela es de Cádiz, para Cádiz, gobierne quien gobierne, lo hagan como lo hagan. Esto se llama voluntad política, señores. Me da igual Susana Díaz, Teófila Martínez, Fran González o el señor Terrada. Me da lo mismo. La escuela es de Cádiz y es para Cádiz. Y tanto que decimos y presumimos de que vamos a comer del turismo, tenemos una escuela cerrada a cal y canto. Vuelvo y repito lo mismo que dije la última vez, la primera vez que puse el pie en el pleno. Los ladrones no están acá afuera, están dentro de sus partidos. Son ustedes los que tienen que echar a los que han robado el dinero de la subvención de los trabajadores y del alumnado. Hasta la fecha de hoy no hemos encontrado una vivienda de alquiler en la que acepten el papel del ayuntamiento, en el que se nos concede el 90% del valor del alquiler durante tres meses. Pero eso no es todo. Tampoco tenemos nómina, ni tenemos aval, ni tenemos ingreso. Así que nos vemos en la calle con dos menores. En servicios sociales me ofrecieron dormir en un albergue por tres días y dejar a mis hijos con alguien. No sé qué clase de madre será, pero yo no dejo a mi hijo con nadie por una cama. Señora alcaldesa, desde aquí apelo a su solidaridad hacia el pueblo gaditano y le expreso públicamente el deseo de que se me conceda una vivienda. Un alquiler social con una renta mínima al que podamos hacer frente mi familia y yo. Tengo información sobre cuatro viviendas cerca del colegio de mis hijos que a fecha de hoy y desde hace más de un año están desocupadas. Son dos de Procasa y dos de la Junta Andalucía. Le pido, señora alcaldesa, que nos dé un techo, una vivienda en la que podamos rehacer nuestra vida y olvidemos el infierno por el que estamos pasando. Y no se preocupe, señora alcaldesa, que no vengo a insultarla ni a gritarle. Solo le pido que me trate con el mismo respeto con el que yo la trato a usted. Ya he llamado a mil y una puertas buscando ayuda. Por favor, acuérdese de mí que necesito una vivienda, que yo me acordaré de usted, pues teniéndola tan cerca para las elecciones municipales, me pensaré muy mucho a quien dar mi voto. Muchas gracias.